Ya pasaron más de 17 años desde que se estrenó el primer capítulo de la telenovela Pasión de Gavilanes. Esta producción tuvo éxito a nivel internacional y el actor Mario Cimarro que interpretó al personaje de Juan Reyes sigue conquistando corazones, pero en específico el de una ex reina de belleza. Y si tú estás pensando que para el amor no hay edad, Mario Cimarro está bien aferrado a esta creencia, ya que su novia es 21 años menor que él. Entérate aquí de toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Mario Cimarro tiene un estilo único y la verdad es que está muy bien preservado a pesar de los años. Cuando Mario Cimarro se puso en la piel de uno de los hermanos Reyes, él tenía aproximadamente 32 años y con el tremendo cuerpazo que se cargaba, él representó a un hombre fuerte y luchador. El cual se enamoró del personaje de Norma Elizondo. Esta historia familiar estuvo llena de dramas. Al día de hoy Mario Cimarro tiene 49 años de edad y la verdad es que se ve mejor que nunca. Él todavía mantiene ese cabello larguito y despeinado y su tremendo cuerpo tonificado. En los años que pasaron, este actor estuvo trabajando en la televisión internacional hasta el año 2009, cuando de plano fue desvinculado de la telenovela mexicana llamada Mar de Amor, supuestamente por problemas que hubo con la productora. Manteniendo un bajo perfil, Mario Cimarro se alejó del mundo televisivo, eso hasta el año 2019, cuando viajó hasta Paraguay para ser parte del jurado de Baila conmigo Paraguay. Pero bueno, hablando un poquito más acerca de la vida sentimental de este actor, actualmente él tiene a una tremenda pareja. Se trata de una exreina de belleza que fue finalista de Miss Eslovaquia en 2015. Además, gracias a su perfil de Instagram, pudimos notar que además ella es modelo y escritora. Esta mujer se llama Bronislava Garekusova, pero en esta red social únicamente aparece como V. Esta pareja ha vuelto a sonar con fuerza, debido al regreso de Pasión de Gavilanes en Colombia. Bronislava cuenta con más de 54.000 seguidores en Instagram. Hasta este momento, ella ha sufrido un sinfín de fotografías, algunas de ellas en motocicleta. Y otras más en donde comparte su amor con Mario Cimarro, con el cual se lleva más de 20 años de diferencia. Ella tiene 27 y Mario Cimarro acaba de cumplir 49. Asimismo, Bronislava, a través de su Instagram, ha subido diferentes fotografías casuales, así como sesiones de fotos, y en viajes disfrutando con su amor. Ya sabes cómo son en redes sociales. En cuanto a alguien quiere saber algo, nos ponemos nuestra gorra del FBI y podemos averiguar lo que sea. Entonces, cuando se supo el Instagram de esta modelo, le llovieron los comentarios. Y ahora no solo hay fanáticas de Mario Cimarro, ya hay muchísimos fanáticos de esta modelo y escritora. Que esta chica sí está muy guapa, y hace una pareja demasiado perfecta junto con Mario. La verdad es que esa diferencia tan grande de edad, no se nota mucho. Bueno, de repente, hay algunas fotografías en las que la modelo se ve demasiado chiquita. Y hay otras cuando ya está más arreglada con el cabellazo, cuerpazo y actitud, que sí se le notan unos añitos de más. Pero bueno, ya sabemos, es la magia del maquillaje. En serio, les prometo que si tan solo yo no trajera maquillaje, me vería como de unos 16 años. Algo que llama muchísimo la atención de Bronislava son sus fotografías en motocicleta. Ya que no es una moto neta así chiquitita cualquiera. Ella se sube a tremendos monstruos de dos ruedas. Cosa que ha llamado muchísimo la atención de los hombres. Los cuales no han dudado en dejarle miles de comentarios en esta red social. De hecho, hace poco Mario Cimarro regresó al restaurante. En donde estaban ubicados todos los espacios de la producción. Que hasta ahora, en estos momentos, todavía se mantienen muy parecidos a lo que vimos en la novela. Mario Cimarro acudió a este restaurante con su prometida, la modelo Bronislava. Y fue precisamente ella quien mostró el regreso de Mario en el set donde estuvo hace 17 años. Entre las publicaciones que la novia del actor de Pasión de Gavilanes. Ella también quiso compartir un video. En el cual aparece ella actuando afuera de la hacienda que era de las Elizondo. Por si fuera poco, de fondo le pusieron una canción. Que era de Rosario Montes en la telenovela. Que bueno, en realidad no eran cantados por esta actriz. Pero gracias a esto, dio la impresión de que la exreina pareciera que estuviera actuando en ese papel. En una de las fotografías, Bronislava escribió como descripción. Welcome to Hacienda Elizondo. Lo que quiere decir, bienvenidos a la Hacienda Elizondo. Por lo que podemos ver en las fotografías y a través de su Instagram, Mario Cimarro y esta modelo están felices de la vida. Ojalá que en algún momento ella pueda hacer alguna telenovela. O que nos comparta más de su vida privada con Mario Cimarro. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de la novia de Mario Cimarro? ¿Fronislava Grecusova? ¿Crees que haga un bonita pareja? ¿O de plano se nota demasiado la diferencia de edades? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas. Y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así en el próximo video te estaremos mencionando. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que nos sigas. Lo único que tienes que hacer ahora es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelente y hermosísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.